Oscar Leiva Oscar Leiva 2022 las mil y una noche número 29, y enseguida el rey Yunnan dijo al médico, no podré vivir confiado ni estar tranquilo como no te mate, porque si me has curado con una cosa que tuve en la mano, creo que me matarás con otra cosa que me des a oler o de cualquier otro modo, y dijo el médico, oh oh rey, esta es tu recompensa, así devuelves mal por bien pero el rey insistió, no hay más remedio que darte la muerte sin demora, y cuando el médico se convenció de que el rey quería matarle sin remedio, lloró y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes no los merecían, ya lo dice el poeta, la joven y loca Maimuna es verdaderamente bien pobre de espíritu, pero su padre, en cambio, es un hombre de gran corazón y considerado entre los mejores, miradle, pues, nunca anda sin su farol en la mano, y así evita el lodo de los caminos, el polvo de las carreteras y los resbalones peligrosos, enseguida se adelantó el portaalfange, vendó los ojos al médico, y sacando la espada, dijo al rey, con tu venia, pero el médico seguía llorando y suplicando al rey, consérvame la vida, y ala te la conservará, no me mates, o ala te matará a ti, y recitó estos versos de un poeta, mis consejos no tuvieron ningún éxito, mientras que los consejos de los ignorantes conseguían su propósito, no recogí más que desprecios, por esto, si logro vivir, me guardaré mucho de aconsejar, y si muero, mi ejemplo servirá a los demás para que enmudezca su lengua, y dijo después al rey, esta es tu recompensa, he aquí que me tratas como hizo un cocodrilo, entonces preguntó el rey, que historia es esa de un cocodrilo, y el médico dijo, oh oh señor, no es posible contarla en este estado, por ala sobre ti, consérvame la vida, y ala te la conservará, y después comenzó a derramar copiosas lágrimas, entonces algunos de los favoritos del rey se levantaron y dijeron, oh oh rey, concédenos la sangre de este médico, pues nunca le hemos visto obrar en contra tuya, al contrario, le vimos librarte de aquella enfermedad que había resistido a los médicos y a los sabios, el rey les contestó, ignoráis la causa de que mate a este médico, si lo dejo con vida, mi perdición es segura, porque si me curó de la enfermedad con una cosa que tuve en la mano, muy bien podría matarme dándome a oler cualquier otra, tengo mucho miedo de que me asesine para cobrar el precio de mi muerte, pues debe ser un espía que ha venido a matarme, su muerte es necesaria, solo así podré perder mis temores, entonces el médico imploró otra vez, conservame la vida, para que ala te la conserve, y no me mates, para que no te mate ala, pero oh efrit cuando el médico se convenció de que el rey le quería matar sin remedio, dijo, oh oh rey, si mi muerte es realmente necesaria, déjame ir a mi casa para despachar mis asuntos, encargar a mis parientes y vecinos que cuiden de enterrarme, y sobre todo para regalar mis libros de medicina, a fe que tengo un libro que es verdaderamente el extracto de los extractos y la rareza de las rarezas, que quiero legarte como un obsequio para que lo conserves cuidadosamente en tu armario, entonces el rey preguntó al médico, ¿qué libro es ese? y contestó el médico, contiene cosas inestimables, el menor de los secretos que revela es el siguiente, cuando me corten la cabeza, abre el libro, cuenta tres hojas y vuélvelas, lee enseguida tres renglones de la página de la izquierda, y entonces la cabeza cortada te hablará y contestará a todas las preguntas que le dirijas, al oír estas palabras, el rey se asombró hasta el límite del asombro, y estremeciéndose de alegría y de emoción, dijo, oh oh médico, hasta cortándote la cabeza hablarás y el médico respondió, sí, en verdad, oh rey, es, efectivamente, una cosa prodigiosa, entonces el rey le permitió que saliera, aunque escoltado por guardianes, y el médico llegó a su casa, y despachó sus asuntos aquel día, y al siguiente día también, y el rey subió al diván, y acudieron los emires, los vicires, los chandelanes, los navabs, veintiocho, y todos los jefes del reino, y el diván parecía un jardín lleno de flores, entonces entró el médico en el diván y se colocó de pie ante el rey, con un libro muy viejo y una cajita de colirio llena de unos polvos, después se sentó y dijo, que me traigan una bandeja, le llevaron una bandeja, y vertió los polvos, y los extendió por la superficie, y dijo entonces, oh oh rey coge ese libro, pero no lo abras antes de cortarme la cabeza, cuando la hayas cortado colócala en la bandeja y manda que la aprieten bien contra los polvos para restañar la sangre, después abrirás el libro, pero el rey, lleno de impaciencia, no le escuchaba ya, cogió el libro y lo abrió, encontrando las hojas pegadas unas a otras, entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva y logró despegar la primera hoja, lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera hoja, y cada vez se abrían las hojas con más dificultad, de este modo abrió el rey seis hojas, y trató de leerlas, pero no pudo encontrar ninguna clase de escritura, y el rey dijo, oh oh médico, no hay nada escrito y el médico respondió, sigue volviendo más hojas del mismo modo, y el rey siguió volviendo más hojas.